Y nuevamente la intolerancia ciudadana quedó en evidencia en un retén de movilidad en Sabaneta. Un motociclista quemó su vehículo en protesta contra los agentes. Así quedó la motocicleta luego de que padre e hijo intentarán evitar que fuera inmovilizada y le fuera impuesta una multa al propietario por no llevar las luces encendidas en una de las vías de Sabaneta. El agente le pone en conocimiento al conductor de que el vehículo va a ser inmovilizado por la falta. Luego del llamado de atención inicial del agente de tránsito, el hijo del conductor de la moto también optó portarse a la fuga, hiriendo incluso a uno de los agentes. Luego, entre los dos, le prendieron fuego al vehículo. Y efectivamente saca un encendedor y rocea el vehículo con el encendedor y el vehículo prende en llamas. Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia y respeto por los agentes de tránsito. La ignorancia, el peor mal de la humanidad es la ignorancia, la falta de educación. Pues uno debe tener tolerancia y más con la autoridad. Las dos personas involucradas en este caso serán investigadas por agresión a funcionario público y haberse fugado del puesto de control. Además, la multa podría ascender a más de un millón de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.